Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete y deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow 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 wow, suscríbete. Muy buenas a todos, soy el Gatoton, bienvenidos aquí a la aventura on Fall Guys. Como veis, he conseguido la skin de Cactus, voy a ganarlos a todos. ¡Esas puertas me pueden pegar, hostiazo! ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Pasa! ¡La que se está liando ahí! ¡Hay tropezones por todos lados! ¡Esas pelotas me tienen hasta las narices! ¡No me golpees! ¡Cuidado con los tabiques! ¡Rebotan! ¡Rebotan! ¡Rebotan mucho! ¡Sí! ¡Me he gratificado! ¡Lo he conseguido! ¡Hemos pasado a la fase 2! ¡De momento estamos vivitos y coreando! ¡Esto se complicará mucho más! ¡Ahora seguramente lleguen las pruebas de equipo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡No sé qué prueba de equipo puede tocar! ¡Dios mío! ¡Es la capa de un huevo! ¡Es la capa de un huevo! ¡Dios mío! ¡Debemos de probar todos los huevos que podamos y ponerlos en la cesta! ¡Soy el equipo amarillo! ¡Vamos! ¡Esos huevos tienen que estar en la cesta amarilla! ¡Dame un huevo! ¡No me empujes! ¡Ese me está tocando el culo! ¡Que no me toques el culo! ¡Que no me gusta nada! ¡Esto se está complicando! ¡Se está complicando mucho! ¡Y tenemos que pasar de acuerdo! ¡No nos quiero quedar eliminados! ¡Cóge ese huevo! ¡Cóge ese huevo! ¡El pueblo de acesta por favor! ¡No me empujes! ¡No me empujes! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡No se están quitando los huevos! ¡No se están quitando los huevos! ¡Sí, he colocado un huevo! ¡Les he quitado un huevo! ¡Lo he puesto en mi cesta! ¡Soy el mejor! ¡No! ¡Vamos a quitarles más huevos! ¡Esto me ha encantado! ¡Ese huevo es mío! ¡Es mío! ¡Sólo quedan 20 segundos! ¡Y estamos en una posición muy complicada! ¡Ánimo! ¡Ánimo! ¡Sí, he estado a punto de quedar eliminado! ¡Pero al final he identificado! ¡Soy el mejor! ¡Por favor! ¡Espero que me toque una prueba individual! ¡Son las que mejor se me dan! ¡Luego me toque un equipo de paquetes y pierdo! ¡No quiero más el equipo! ¡Me recién en bloque! ¡Esta prueba es dificilísima! ¡Se me va fatal! ¡Tenemos que aguantar en la pasarela! ¡Y aparecerán bloques! ¡Y debemos de saltar! ¡Los que caigan al fuso quedarán eliminados! ¡Espero poder aguantar! ¡Necesito pasar de fase! ¡No aguantarán! ¡No aguantarán unos pocos! ¡24 serán eliminados! ¡Son muchos! ¡No puedo quedar eliminados! ¡Aguanta por favor! ¡Aguanta! ¡Aguanta cactus! ¡Aguanta cactus! ¡Aguanta cactus! ¡ recognizing! ¡Qué energía de las pasarelas cada vez es más difícil! ¡Esto se va a empezar a complicar y muy pronto! ¡Oh no! ¡E Speletoımızı! ¡Aguanta falseta! ¡Ay Dios mío! ¡Se me está complicando! No sé si puedo aguantar ¡No! ¡Me he caído! ¡No! ¡Me he quedado eliminado! ¡No! ¡Me he quedado eliminado! ¡No puedes! ¡No estaba bien genial! ¡Y quería una prueba individual! ¡Venga la mía! ¡Era mi prueba! ¡Aunasí seguiré apoyando en el torneo! ¡Apoyaré a todos los que queden! ¡Y daré a la barca salvedor! ¡Seguramente sea una nueva prueba de equipo! ¡Veremos cuándo toca! ¡Es la pelota loca! ¡Un gran partido de fútbol! ¡Apoyaremos al máximo! ¡El objetivo es meter goles en la protería! ¡Muy sencillo! ¡Pero de ver muy complicado! ¡Madre mía! ¡Aquí está liando el pelícano! ¡Están a punto de meter gol! ¡Están a punto de hacer gol! ¡Los azules creen que tienen un jugador menos! ¡Esto es una gran desventaja! ¡Aún así, parece que son mejores! ¡Van ganando ya! ¡Ese pelícano está loquísimo! ¡Estás tomando todo el equipo! ¡No! ¡Han marcado el pelícano! ¡Qué gran desventaja! ¡Los amarillos no tienen postero! ¡Y van a sufrir mucho! ¡Madre mía! ¡Les han metido cuatro! ¡Esto es una obligación histórica! ¡Esto es una obligación histórica! ¡Ya llevan muchísimas rolas en contra! ¡Van a ganar los azules! ¡Van a ganar los azules! ¡Lo tienen en la mano! ¡Lo están pasando con los dedos! ¡Madre mía, qué paliza! ¡Qué paliza! ¡Esto se va a acabar! ¡Esto se va a acabar! ¡Y está a punto de llegar a la final! ¡Los azules van a ganar! ¡Van a jugar a la final! ¡El leoncito lo está haciendo genial! ¡Es el mejor jugador del equipo azul! ¡Ese leoncito es un caer! ¡Me está dejando impresionado! ¡Sólo van a ganar cuatro! ¡Una final a cuatro! ¡Ventifinco por viento de posibilidades de conquistar la corona! ¡Yo quería esa corona! ¡Deseaba la corona! ¡No la he podido conseguir! ¡Pero me gustaría que ganase el leoncito! ¡El leon quiero que gane! ¡Esta prueba tiene que dar saltos! ¡Saltos, saltos y más altos! ¡Saltad! ¡Hasta que solo quede uno! ¡Hay que tener cuidado con la pasarela! ¡Se van rompiendo! ¡Y te puedes caer al pozo! ¡No! ¡Saltad! ¡No mires abajo! ¡No mires abajo! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Sólo quedan tres! ¡Sólo quedan tres! ¡Esto se va a acabar! ¡Esto se va a acabar! ¡Se está complicando mucho! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Se acabó! ¡El leoncito ha acabado! Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay Suscríbete, deja un like Suscríbete a Cat Gameplay ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Suscríbete! ¡Gracias!